¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero! ¿Cómo se quiere a un amor que sea el primero? Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste. Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero. ¿Cómo se quiere a un amor que es verdadero? Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste. Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido. Pero es inútil, sin querer por ti suspiro. ¡Qué mala suerte, el haberte conocido! Pues te alejaste. Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera, que yo voy, siempre te busco. Con la esperanza, de mirarte solo un momento. Yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento. Pues te alejaste, sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver.